Jajaja Jajaja La chancla voladora Si se hacen, está indo para acá Una, las manos arriba Una, dos, dos, tres Eso, obrigado Ahorita ya se van a ir a descargar Ya la mudanza va llena Y acá otro Una troca que tenían Ya salió la condensa del camarón Y ya ahorita van a ir a descargar Nosotros vamos a esperar aquí Para dar la segunda vuelta Estamos justo aquí Atrás de la villa, aquí donde van Estamos en la colonia Tepeyac Surgentes Aquí en el calle Tenayo Y Montiel Bueno, vamos a seguir aquí Cuando hay un rato más ¡Vamos! ¡Sí! ¡Está bien! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!